Gracias, gracias por estar aquí en la programación de este canal que tiene las exclusivas y los grupos que usted quiere disfrutar. Aquí tenemos al Grupo de la Revancha. ¿Qué onda aquí en el programa Grupero? Hoy con el Grupo de la Revancha. Un aplauso para la Revancha por primera vez. Tiene buen material, es buen grupo, no cabe duda. Están escuchándose en la radio y es muy importante. Por eso llegan a estos programas de televisión para la proyección grande en México y los Estados Unidos. Así que la van a pasar bien, en realidad, con el Grupo de la Revancha, que viene bien apoyado, con sus fans, con sus pernas y toda la onda. Así que, bienvenidos, que disfruten toda la música. Con ustedes, Grupo de la Revancha. Gracias a toda la gente que nos acompaña, muy amables. La Revancha de corazón para ti. Gracias a toda la música. Gracias a toda la música. Pero cuando vayas de la mano de este extraño que te dice conocerte, vas a recordar esos momentos que pasamos y que todavía te duelen. Te acordarás de mí, te acordarás de mí, te acordarás de mí. Recordarás de mí, te acordarás de mí. Recordarás de mí, te acordarás de mí. Que no andas sola. 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 Espero, porque no andas sola. Que no andas sola. Que no andas sola. Es como único que te duelen. Que no andas sola. Y tú. Hoy nos ven millones de personas en diferentes parques. Muchísimas gracias. Ya vieron quién está arriba del toro, ¡relejo!